Iniciamos Querida, ay, cada momento de mi vida, ay, yo pienso en ti más cada día, ay, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, no me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, piensa en mí, solo lo comento y ven, date cuenta de que el tiempo es cruel, y lo he pasado y lo sentí. Oh, ven ya, querida, hazlo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí, que estoy sufriendo, ven a mí, que estoy muriendo, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, 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 por lo que quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Querida, 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 querida. A ver, ¿cómo están esos aplausos que no los escucho? Gracias. Querida, 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 querida. Y me cuento tú. ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! Gracias, muchas gracias, muchas gracias Y pues aquí me siento muy contento Muy feliz de estar con todos ustedes Gente que me apoya A través de las redes sociales Muchísimas gracias ¡A ver dónde están las mujeres doneras! No pensaba despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Con la banda me despido Y mi mano bendice tu suerte No hay en mí ningún rebroche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares instantes Para ya no podernos mirar Y así menos chiquitita ¡Qué reina luchó! Yo creo que son las chicas de Joyabas Creo yo, ¿verdad? ¡Uh! ¡Saluditos! Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo Porque el tiempo y la distancia No la lleven de polvo y olvido Y al final con tres besitos Que te den muy juntito al oído Sentirás que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares instantes Para ya no podernos mirar Yo creo que nos vamos a ir para el escenario Porque creo que nos vamos a ir Muy bien Nos vamos para adentro Es mejor Porque ustedes se portan mal Se amontonan Entonces no, no, no está bien Vamos para ahí Se me iba arreglando Que bonita te veía Admiro que la miré Y me confió Te gusté Y me gustó Que está como pa' mí Como pa' que viva tú En mi corazón Y hacerla feliz Mucho que quieras Tienes que gustó No sabré cuidarte a mi amor Querer a mi mambo Pero a la antiguita bonita A la antiguita Serenatas besos Florita y cartita Tengo mucho amor Vivirá Va tirando arriba Pero a la antiguita bonita A la antiguita Serenos opciones Serenos privilegios Y un gran honor De verdad Que voy a quererla bonita Pero a la antiguita Y a ver dónde está el señorito Gracias gente de Tojuto Muchas gracias Cuestión que quieras Tienes que gustó Yo sabré cuidarte a mi amor Querer a mi mambo Pero a la antiguita bonita A la antiguita Serenatas besos Fuerte y cartita Tengo mucho amor Mi vida Va tirando arriba Pero a la antiguita bonita A la antiguita Usted no es opción Es un privilegio Si no da el honor De verdad Yo voy a quererla bonita Pero a la antiguita Pero a la antiguita El amor no vuelve menso Entre más amor Más celos Y entre más celos Más llanto Subiendo por amar tanto Tengo por controlarme Las dudas Querían matarme Mi enemigo Era el amor Perdí tu amor Por tonto Por reclamarle a lo tonto Y también Me vi cobrarte Desde que tantas tonteras Desde mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo Era el amor A ver como dice Cállale conmigo Y por El amor Otra vez Leer Con un chiquillo Para hacer Bien mejor Qué sentimiento Corazón Lastimado Y ofendido Bendigaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con ella En los ojos Te abrazó Y me dijo Amor Puro Ante Dios Mi universo Y mi destino Es tu amor Y tu cariño Que arrasona Por favor Amor Hay amor Hay amor Reinaldo Chor Y por amor Y por amor Le lloré Como un chiquillo Para pedirle perdón Corazón 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 Lastimado Y ofendido Bendigaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Corazón Y con ella Y con ella En los ojos Me abrazó Y me dijo Amor Puro Ante Dios Mi universo Y mi destino Es tu amor Y tu cariño Que arrasona Por favor A ver A ver ¿Dónde está esa guía? Gracias Esta es la historia De un indio enamorado Que se enamoró De aquella Chica preciosa Pero esa chica preciosa No le hizo caso Y ese indio Ese indio soy yo Un indio quiere llorar Pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama De esas de la sociedad Que tienen hielo en el alma Un indio ronda por ahí Por la mansión desangrata Queriendole platicar La pena Que a él lo mata Cuando la llega a encontrar Ella lo insulta y rechaza A ver ¿Cómo dice? Si se la sabe Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Heridos del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Y pa' que te quede claro Chiquisita Indio Indio Pero con buenos sentimientos De amor Reinaldo John Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Heridos del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Gracias Y por supuesto Seguimos con más Seguimos con más señores ¡Ey amor! La conociente Justo Ayer por la mañana Yo me lo recuerdo Para las parejas Que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le dan Pidió una medallita Por el fin Con el fin No te libras Y yo queriendo Que ella te fijara En mí Pues se la regalé Se me viene Y si cualquiera Sin querer La vida Dígale Que ayer Yo me quedé Llorando Pues se entre la basura La vida La vida Ya miré ¡No! ¡Y el rey ¡No! ¡No! Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio Porque le dio un regalo Y aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está desecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Que era del signo linda Al fin Lo quise De ayer Que era del signo linda Yo me confundí Y si cualquiera Sin querer También Dígale Que ayer Yo me quedé Llorando Pues se entre la basura La vida Ya miré Que era del signo linda La que yo quise De ayer Que era del signo linda Es lo único que sé Y si cualquiera Sin querer A mí La vida Dígale Que ayer Yo me quedé Llorando Pues se entre la basura La medalla A ver A ver ¿Dónde está El grito De las chicas? El signo Los varones Está A ver Una Cuidado Y si cualquiera Sin querer La vida Dígale Que ayer Yo me quedé Llorando Pues se entre la basura La medalla Ya miré ¿Cómo se la están pasando? ¿Seguimos o paramos? Eso Bueno, esta es una canción original Es una canción inédita Espero que la lleguen a escuchar Y la busquen por YouTube Aparece como una mentira Gracias a un amigo mexicano Que la escribió Y hoy la cantamos Con todo el corazón Y esto suena así Dicen de mí Los comentarios Que la gente ha divulgado Que no me creas Que deberías tener cuidado Que solamente Quiero burlarme de ti Que yo no soy Lo que aparezco Y además Soy mentiroso Con tu queriego Y esa noche Desconozco Y te convencen Que eres una más de mí Una mentira Está acabando Con tu vida Y con mi vida Que nos separa Que nos deja Sin salida Porque te amo Y porque tú Me amas A mí Una mentira Que te convence Y tú destrozas A mi vida Nuestro cariño Lo ponemos A la deriva Porque Eres Nos quedamos A sufrir Ay, ay, ay Esa mentira Esa mentira Que le ha causado Tanto dolor A mi corazón Más a mí Que a ti Mi amor Reinaldo yo Que yo no soy Lo que aparezco Y además Soy mentiroso Un mujeriego Y es algo Que desconozco Y te conozco Que eres una más de mí Una mentira Está acabando Con tu vida Y con mi vida Que nos separa Que nos deja Sin salida Porque te amo Y porque tú Me amas A mí Una mentira Que te convence Y tú destrozas A mi vida Nuestro cariño Lo ponemos A la deriva Porque Él es lo que Damos A sufrir Eso Muchas gracias Muchísimas gracias Al amigo Alonso Que está en los Estados Unidos Y gracias a él Pues estoy aquí A ver ¿Dónde están Los que les gusta Esta canción Una bulla Rancherito Yo sé que sales Con ella Que cuando yo no estoy Tú la acaricias Y besas Que le prometes Mil cosas Cosas que yo no he de darle Te pido Te pido que ella no le hable Dime tú Que me contestas Mira Reynaldo Mira Reynaldo Dígame mi compa Hablemos de hombre A hombre Una bulla Para la cherita Cuando yo no le hable Cuando la tengo en mis brazos Sin querer Dice tu nombre Dice tu nombre Y yo no quiero perderla Por mucho que tú le llores Tal vez te parezca Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla Vamos a amarla a los dos Aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla a los dos Los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor Al perderla toda Por su ausencia nos mata Vamos a amarla a los dos Vamos a amarla a los dos Yo no viviría sin verla Vamos a amarla a los dos Yo nací para quererla Mi amigo rancherito ¿Será que ella nos quiere a los dos? ¿Quién sabe mi compa Reinaldo? Mejor no le preguntamos Hay que quede Hay que quede Oye Reinaldo Exactamente Cuando la tengo a mi lado La siento mucho Muy mía Y por ella Muy amado Aunque poco distraída Tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos Pero los dos Nos amamos Rancherito Cuando acaricio Tu cuerpo Voy a jurar Que es feliz Es verdad Lo que te cuento Pero después triste Llora Recordándote Presiento Tal vez te parezca Tonto Lo que voy A proponerte Vamos a amarla Los dos Aunque lágrimas Nos cueste Vamos a amarla Los dos Los dos Los dos Es mejor Tener un pedacito De su alma Es mejor Compartirnos Este amor Al perderla Toda Su ausencia Nos mata Vamos a amarla Los dos Yo no viviría Sin verla Vamos a amarla Los dos Yo nací Para quererla Vamos a amarla Los dos Los dos Gracias 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 Vamos a repetir La de querida Dice Vamos a ver Como nos sale otra vez Porque ahí los amigos De las redes sociales Nos están pidiendo La de querida A ver A ver ¿Quién nos enamoró De esta canción? A ver ¡El grito! Querida Cada momento De mi vida Yo pienso en ti Más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven Oh ven Ya Querida No me ha salado Y en la herida Te extraño y lloro Todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven Oh ven Querida Piensa en mí Solo prometo Y ve Date cuenta De que el tiempo Es cruel Y lo he pasado Yo sin ti Oh ven Ya Querida Hazlo Hazlo Porque el más Quieras tú Yo quiero ver De nuevo Luz En toda Mi casa Luz Oh querida Ven a mí Que estoy sufriendo Ven a mí Que estoy muriendo Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Eh 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 Querida Por lo que quieras Por lo que quieras Tú más Ven Eh Eh Más compasión De mi Tudente Eh Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Eh 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 Querida 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 Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vamos a volver acá Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú VAy no volver A ver dónde está el ceíto Querida Hey, no, no Querida ¿Para cuán vuelto tú? 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 Dime cuando tú, hey, tú Dime cuando tú, hey ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Quisiera saber si todavía me quieres chiquitita Quisiera saber si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones A mi pobre corazón ¿Cómo dice? Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comentar de nuevo Que el amor bonito Solo tú puedes darme La vida Otra vez Otra vez ¡Ay, ay, ay! ¡Gobacita! Y saludcita ahí a los amigos Que se están echando su cervecita ¡Saludcita! Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comentar de nuevo Que el amor bonito Solo tú puedes darme La vida La vida Otra vez